Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno que se junta una buena cantidad de gente para disfrutar de este bello espectáculo. Les recuerdo, lo que van a ver aquí es el resultado del trabajo de más de 210 universitarios que realizaron piezas visuales para poder deleitarlos a ustedes, deleitarse ellos, a sus familias. Y es un trabajo colaborativo de mucha gente para que esto sea posible. Así que ustedes van a ser el mejor jurado, independientemente del jurado que tenemos. Hay una aplicación que ya la vieron en pantalla, descarguenla. Ahí van a poder votar por la mejor pieza visual que ustedes consideren. Vamos haciéndonos cada vez más críticos, ya llevamos seis años. Muchos de ustedes ya llevan más de una ocasión que ha venido. Y seguramente siguen disfrutando mucho el festival, por eso nos siguen acompañando. Entonces, vamos a hacer esto de la manera más breve. Solo quiero agradecer mucho a la gente que hace posible que este evento suceda. Y quiero comenzar con el equipo de Grupo Produce y Comunicación, que hace que todo esto ocurra técnicamente. Quiero agradecerle a Víctor, a Daniel, a Calma, que son la gente que está en las madrugadas trabajando para que esto suceda. Y desde luego, a todos los universitarios, por ahí, un fuerte aplauso a todos por haber realizado sus piezas y llegar al día de hoy. Atreverse a que aquí suceda lo que hoy vamos a poder disfrutar. ¿De acuerdo? Entonces, disfruten mucho. Muchas gracias. Bienvenidos y voten por la mejor pieza visual.